Bueno, vamos a esperar a los chicos. Buenos días, profesor. No, digo buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Sí. Tuve un problema con el examen, perdón, la práctica. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Por qué más acabo de ver? Sobre es que, como usted dijo, que yo podía aún seguir manejando eso y en un momento... Es que lo que pasa es que no, no hubo problema, sino que lo que pasa es que, bueno, ya había terminado el tiempo, ¿no? Y no sé. Sí, pero era eso, profesor. Seguía manejándose, pero en un momento se colgó todo eso y se borraron todas las preguntas y solo me contó una, que era una pregunta del medio. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. A ver, de ahí me habla hasta después, Mara Claudia. A ver, déjame ver si entendí. ¿Tú hiciste todas las preguntas, sí o no? Sí. Entonces, ¿cuándo tengo un problema? No sé, profesor. Es que, en ese momento, yo podía seguir manejando eso, pero en un momento, como la máquina, no sé, se va directamente a otra página en blanco y después se me aparecen las respuestas y sale uno y sale dos. ¿Dos qué? Dos de nota, así como si solo hubiera respondido una pregunta. Espera, espera, espera. Y el botón de enviar no funciona. Exactamente, tú me dices, tú me dices que estabas haciendo tu examen y cuando estabas haciendo tu examen, terminó el tiempo y que luego se cerró y salió una pantalla en blanco. ¿A eso me dices sí o no? No, en ese momento, usted como yo le dije que aún podía entrar en el esto y yo apretaba enviar y algo así como no funcionaba. Ah. Enviar. No funcionaba enviar. Yo estuve así varios momentos y como no funcionaba enviar, dije, bueno, ya se habrá enviado, entonces estaba viendo las preguntas o algo así. Y no podía salir de la parte de estar en las preguntas y se me colgó el sistema y no sé qué pasó, que solo salió como si estuviera respondiendo una pregunta. Espera, te déjame ver, tú me dices que ya, tú seguías haciendo el examen, todavía no habías apretado el botón de enviar, ¿o no? No, estaba intentando apretarlo y aún tenía tiempo que no terminó el examen y le decía que aún sigo en la pregunta, en la última pregunta, ¿se acuerda? Cuando le dije eso porque no se podía enviar. Voy a más o menos como que te entiendo, pero tú te desesperas también, pues, cuando hablas, cuando estás relajadito nomás, no te entiendo ya, pero ahora vas a tener que esperar porque tengo que hacer el repaso, ¿ya? Y ahí solo a tiempo durante el examen ya termina rápido escucharte tu, porque si no me voy a entender bien para decir al coordinador, pues, esa es mi preocupación, ¿ya? No, 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 no. Y vamos a ver lo que pasa hoy día. Yo quiero primero ya, ya no quiero ser último. No, 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 yo no decido nada, claro que lo decido es la ruleta. María Claudia siempre quiere salir último, mira en su cámara cómo está. No, María Claudia sabe porque sabe que al último sale la pregunta más difícil. La pregunta más difícil ya ahí no puedo hacer nada. Por eso quiere ser primero. Buenas tardes. Buenas tardes, ya. Pues es lógica, profesor. A ver, bueno, prácticamente vamos a... a ver, zapatos, un momentito... o no, hola, alguien. No, 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 nadie. No, nadie, seguridad, ni seguridad. Sí, ya cerramos, gente. Ahora sí, vamos a a ver, vamos a la pantalla. Vamos a ver ¿Cuánto hay allá? Sí, Duléity ¿Profesor? Sí, levantando la mano No, se levantó No, la mano no se puede levantar No, no levantaba la mano Para que lo haga Ya, vamos a ir rápidamente Bueno, tengo que ir La ruleta preguntona Al ladito mío ¿Qué, profe? Le queda la ruleta para el Claudio Profesor, antes de que me saliera Empecé a rezar Funciona Y estaba justo Yo creo que iba a salir yo Ya Y lo siguiente, Mara Claudia La siguiente pregunta A ver El origen de las especies Esa teoría evolucionista El origen de las especies ¿Quién la escribió? El origen de las especies Teoría evolucionista Charlene Darwin Ah, exactamente Bien, Mara Claudia A ver ¿Qué? Segundo ¿Qué? Cuando has hecho Pues un cuyo Ahora sí Qué grosero Ya Vamos con lo siguiente Rápidamente No se olviden Que tiene que estar abriendo Su plataforma Datacole Para que no tenga Problemas Daniela Huanca Daniela A ver A ver Daniela Eh ¿Cuáles son los tipos de teoría en los aras o de la evolución? A ver Daniela ¿Cuáles son los dos tipos de teoría en los aras o de la evolución? A ver Daniela Daniela está aquí Daniela a la una Daniela a las dos Y Daniela a las tres No, no ha venido a la mierda No lo veo Juanco No Estoy viendo Antoine 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 Ahí 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 tengo su comentario Vaya, vaya, vaya A ver Ya Vamos aquí Eh ¿De qué nacionalidad es Charles Darwin? Ahí ¿De qué nacionalidad es Charles Darwin? A ver Antoine a la una Antoine a las dos Y Antoine a las tres Es de nacionalidad ingresa, ya De nacionalidad ingresa A ver Yacolio está aquí Yacolio Sí, profesor Yacolio A ver La pregunta es ¿En qué siglo ¿En qué siglo presentó su teoría evolucionista Charles Darwin? ¿En qué siglo presentó su teoría evolucionista Charles Darwin? Yacolio 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 A las tres A ver Yacolio Yacolio Siglo diecinueve Yacolio 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 un pasto de alcohol a ver mis lados mis lados a ver escuchando bien la siguiente se menciona los cambios sufridos por el tiempo tienen como base el trabajo esta afirmación a ver profe no vale estoy viendo que pasa a ver quien menciona esta afirmación a ver Federico Aglis ojalá que haya sido porque lo sabes o por el cuaderno a ver cuidado mi lado profesor ya volví te has perdido preguntas pero bueno Kaori a ver vamos a ver que les dije vayan abriendo su plataforma data colia para que luego no digan que mi fondo mi fondo a ver Calderón Sándero Calderón Sándero a ver a ver a ver uy justo ya a ver eh ¿cuántas son las teorías evolucionistas? ¿cuántas son las teorías evolucionistas científicas? ¿tres? no son cuatro Charles Darwin Federico Engel Juan Bautista y Luis Lester ¿ya? a ver el Calderón ¿no? cuidado ahí cuidado en el lado que no sea como que no sea esta cabeza de movimiento de cabeza como que me extraña voy a tomar mis precauciones para la próxima a ver Britannia Amé Amé Britannia Amé sí ¿está Britannia? sí pero no no bueno supongo que no te veo en el monitor ah ya te vi ahora sí ya eh eh vamos a a ver tenemos aquí no eh vamos con no hay muchas preguntas a ver el proceso de homonización ¿no? eh tuvo como base ¿a quién? el proceso de homonización los estudios del proceso de homonización tuvieron como base los estudios ¿de qué personaje? a ver a ver a ver a ver exactamente ¿ya? exactamente Amé no saben a la mayoría de los estudios tuvieron como base eh a salir tarde Cervant Cristian Cristian ¿está aquí en derecha? sí profe ya está a ver vamos a ver a ver eh ¿cuántas cuántas características adicionales tienen los o mínimo cuántas características adicionales tienen los o mínimo o mínimo a ver Cristian a la una ¿dos? no son tres a diferencia de los primates los homínimos tienen tres características adicionales a ver vamos a ver ya a ver Cervantes ¿no? Cervantes 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 a ver vamos a Kaori vamos a Kaori el karma el karma Kaori que hago copión eh yo siempre estoy así a ver ya los estudios sobre el proceso de omonización ¿de qué siglos se dieron? repito los estudios entre del proceso de omonización ¿de qué siglos se dieron? yo sé profesor Kaori sí se teó no voy a Kaori Kaori a la una Kaori a las dos ¿me hace otra pregunta? yo sé profesor yo sí sé ¿cuál era la pregunta? siglo siglo 19 y 20 ya este está a pesar de otra oportunidad acá estaba el proceso de profesor ¿qué pregunta había hecho? puede ver el video hace otro día ya profesor ¿qué pregunta había hecho? el proceso de monización ¿en qué siglo se dieron? ah ya había escuchado momificación Cárdenas Cárdenas Leite profesor a ver Cárdenas eh a ver vamos a ver por aquí ¿cuál? mencióname mencióname Carla solamente una una nada más una característica adicional de los homínidos solamente una característica adicional de los homínidos a ver son tres pero quiero que me hiciera una nada a ver Duleiti a la una Duleiti a las dos y Duleiti a las tres ¿tiene la respuesta? yo 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 no había escuchado porque mi familia está gritando ya vamos a hacer la misma pregunta a una más ya para luego responder esa pregunta ya Duleiti a ver de la cruz de la cruz de la cruz ¿estás ahí? Mario de la cruz sí profesor apoya a tu compañerita Duleiti mencióname una de las características tradicionales de los homínidos mencióname una característica de los homínidos a ver Mario una característica de los homínidos sí Mario de la dos y Mario de la tres no no sé ya 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 los homínidos adicionales a los primarios la primera viperos ya viperos y erguidos la liberación de las manos es la segunda la tercera es la capacidad cerebral aumentada ya esas son las tres características ya pero así vamos a ir solamente quedaría mentosilla a ver mentosilla mentosilla a ver mentosilla estás ahí mentosilla mentosilla la una mentosilla a las dos y mentosilla a las tres parece que no ha venido mentosilla a ver mentosilla no ha venido ya está a ver sujillo guadalupe sujillo guadalupe a ver sujillo guadalupe de la una sujillo guadalupe a las dos y sujillo guadalupe a las tres tampoco ha venido sujillo guadalupe no ha venido sujillo guadalupe a ver a ver este le falta luego a ver nos falta matos jania estás ahí sí profesor los matos las características las características de los padres son transferidas esta afirmación sobre esta teoría evolucionista ¿quién la propuso? ¿quién propuso? las características de los padres son transferidas esta afirmación corresponde a a quién ¿quién es el que propuso esta afirmación? ¿qué científico? ¿nombre del científico? a la una a las dos y a las tres ¿ya tienen la respuesta? ¿pautista ya? parece que ya no se preocupen chicos aunque la mayoría no haya podido asignarle si la mayoría tres han faltado y si pues tres han faltado entonces vamos a a ver aquí rápidamente su plataforma Datacole ha programado el examen a las dos de la tarde lo cual nos queda nos deja con seis minutos para hacer un repaso así rápido veloz algo para recordar solamente vamos a recordar algunos aspectos en estos seis minutos así que silencio máximo ya a ver dice acá las teorías las teorías tenemos que son dos las teorías religiosas y las teorías evolucionistas introducciones las teorías son el camino a la explicación de nuestro origen y saca la teoría religiosa se basa en el génesis libro de la biblia el hombre es producto de la creación de Dios acepta en sus inicios no aporta ninguna prueba científica en cambio las teorías científicas o las teorías científicas o evolucionistas no tienen un respaldo a través de los restos fósiles producto de la evolución del hombre tenemos aquí entre sus representantes tenemos aquí a charles darwin benérico en el juan bautista la mar y luis lecler ya tenemos acá charles darwin fue de nacionalidad inglesa siglo XIX él planteó la teoría evolucionista el origen de las especies plantea nos dice los seres se adaptan a su medio ambiente y por ello modifican su estructura esa es la teoría en cambio Federico Ángel nacionalidad alemana siglo XIX al igual que se habla el largo no dice lo el plantea los cambios sufridos por el tiempo son teniendo como base el trabajo o sea que los animales las personas evolucionan en base al tiempo y al trabajo que realiza se van adaptando luego tenemos a Juan Bautista Lamar es un francés de nacionalidad francesa siglo XVIII nos dice las características de los padres son transferibles transferidas ya esa teoría nos pone luego tenemos aquí eh dice no también el ambiente modifica la estructura de las francas y los animales también nos dice Juan Bautista en cambio Luis Lecler nos dice es un francés siglo XVIII al igual que Juan Bautista nos dice este va a aplicar el método experimental en su investigación ya estas son las teorías evolucionistas cuatro cada uno con una diferente nacionalidad diferentes años épocas de formulación y ahora tenemos acá faltan tres minutos para que empiecen la este la transforma ya la transforma data coles lo voy a ir publicando pero tú sabes que no vas a poder abrirlo hasta la hora indicada a ver nos dice aquí los estudios sobre los procesos de humanización que dan ante los siglos XIX y XX y todos los estudios van a tener como base de su investigación la teoría de Charles Darwin él fue la base en base a esto tenemos dos clases los primates y los homínidos nos dice acá los primates son conocidos como mamíferos con diferentes con diferentes faciales físicas del hombre actual no presentan una organización con una organización social primitiva porque los simbios si tienen su organización naturalmente que es primitiva y poseen una jerarquía el macho alfa en cambio los homínidos están conformados por los primates pero estos presentan tres características adicionales estas son convíperos que caminan en dos pies su postura es hervida su columna ya está formada su columna derecha sus manos ya están liberadas ya pueden trabajar con sus manos y su capacidad cerebral aumenta en eso consiste los tres procesos característicos adicionales de los homínidos hasta aquí espero que les haya servido este repaso profesor los primates tienen características si también caminan en cuatro patas sus brazos son más gruesos no no tienen el vulgar oponible en el de gotas pero no estamos hablando de esto estamos hablando de lo principal proceso de oponación por eso nos centramos en esto en esto que está acá aquí voy a cerrar esto que está acá vamos a ir a la plataforma de atacoles falta un par de segundos yo les dije desde el inicio yo no quiero el problema después porque ayer si hubo un problema ayer una mamá me llama obviamente que no era el sexto son pequeñitos que me dicen ¿qué pasó? se le cerró a mi hijita si la chica no había abierto la plataforma pues por eso que yo desde el comienzo la clase te digo van a ver en tu plataforma al igual que a ustedes les digo a ella también les dije a los de quinta a los de sexto pero no me hizo caso pues estaba ahí a la niña un y por el teléfono yo tuve que acordar ahora si ya pueden entrar ya enter 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 el chico ya 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 1 2 3 ya y acá está muy interesante o si ya saben chicos fuego limpio fuego limpio profesor profesor es fácil vayan haciéndolo es fácil profesor para claudia hay una pregunta durante la práctica a ver cuál es baja tu manito fue mala claudia cuando levanta la mano yo pienso que estás preguntando pues por eso te pregunto ya saben que el que termina se puede retirar ya no hay problema ya no hay problema ya no hay problema también la ay De esta y ya 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 Gracias. 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 Banca no ha venido tampoco, ¿no? Estaba. No ha venido, no ha venido tampoco. ¿Tujillo ha venido? ¿Dónde está Tujillo tampoco? ¿Mentocilla tampoco no ha venido? Un cuarto. Gracias. Profesor, ¿puede ir un ratito abajo? Uy. ¿Ya terminaste? Sí, pues. Pero si no, se la está jugando, ¿ah? ¿Puedo ver mi nota, profesor, antes de llorar? Profesor. Profesor. ¿Ya terminaste? ¿Ya? Ya se puede retirar ya. Profesor. Quiero ver mi nota, profesor. Ahí está. Quiero ver mi nota, profesor. Quiero ver mi nota, profesor, antes de llorar. No, pero si el programa le muestra su nota. No me muestra a mí. ¿Cómo María Claudia se la mostró? A mí me dice esperando resultados. Ya, pues. A ver si es que para... Si no, pregunten a María Claudia, pues, ¿cómo le llegó su nota? ¿Qué dice? María Claudia, pásame, ya que tú eres hacker en todo, tu cerebro es muy hacker. Pásame todo, por favor. María Claudia, ¿tu viste tu nota? Dice no. ¿No? No responde, María Claudia. ¿Tara dónde está? Todavía no, todavía no. Todavía no. Todavía no, no termina. Acabo de ver, mire. Todavía no termina. Bueno, ya lo sacó mucho. Que ahorita copié el fondo. Le copié el fondo. Déjame consultar. ¿Qué tal, cuya? Cuya. Ya, profesor, eso sería todo, ¿no? Sí, pues, jóvenes, ya te puedes retirar a aquellos que han terminado. Hasta luego. Hasta luego. Profesor, terminé. Ajá. Se puede retirar ya. Ok, gracias. Ya acabé, profesor. Sí. Ya, vaya retirándote. No, gracias. 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 Aleluya, que no se me colgó de nuevo Profesor, ya terminé Ya, el nombre María Claudia, no se me colgó de nuevo Deja ver, ¿ya? Ah, sí, ya ¿Ya te puedes retirar, ya? O sea, a ver, cuando ustedes te envían el examen, hay un botón que dice enviar, ¿no? Sí, es que yo lo apretaba varias veces y era antes del tiempo Yo lo apretaba varias veces antes de que terminara el tiempo, pero no funcionaba Y por eso cuando me preguntó, yo le decía que estaba en la última pregunta Ya Entonces yo lo seguía intentando, pero en un momento me salió una pantalla blanca Y se me cuelga y solo me consideró una pregunta Que era una de la mitad de todas las preguntas Entonces te salió un mensaje, ¿no? Que te dijo Sí, me salió como dos Entonces yo empecé a revisar Porque yo pensé que la había hecho mal el examen Entonces yo la empecé a revisar Y salía como que no hubiera respondido varias preguntas Y solo me contó una del medio Entonces solo te contó una pregunta, nada más Que te lo daba Ajá, una del medio Ni siquiera unas últimas No, una del medio Y ahora sí, chicos, falta un minuto. ¿O se puede retirar, María Claudia? Quiero esperar, no tengo nada más que hacer. ¿Cómo que no? Tiene que ser la tarea. Ah, pero la tarea yo se la envía a usted. Ya tengo la tarea lista de mis otros profesores y ya se las envié. La de religión ahorita se la envío, ya terminé. Acá dice que todo ya ha terminado. Solamente falta Marcos Jimena y Cristian Joel. Los únicos que faltan, le falta un minuto. Ya se acabó el tiempo, chicos. Envíen antes que se congela y le pase lo que le pasó a María Claudia. Bueno, yo no sé por qué el punto de vista es definitivo, pero...